Hoy estoy en la clínica local para que me pesen y ver si alcancé la meta que me dio el Dr. Nausaradan. Señorita Liz. Sí, señora. Hola, ¿la ayudo? Sí, por favor. Bien, yo llevaré esto. Se lo agradezco. En mi última cita pesaba 154 kilos. Significa que debo perder al menos 19 kilos para bajar de los 135 kilos. Así que espero haberlo logrado. Bien, ¿está lista? De acuerdo, ahora puede bajar. No puedo creerlo. Apenas alcancé los 135 kilos por unos gramos. Así que espero que sea suficiente y que al Dr. le parezca bien porque realmente necesito esa cirugía. Te dejaré a solas para que llames al Dr. y le digas tu pelo. Se lo agradezco. Debido a que el dolor que el linfedema me causa se ha vuelto tan intenso, tengo que deshacerme de él. Hola Liz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien. ¿Cómo va el progreso que has hecho hasta hoy? Llegué a los 135 kilos, apenas por unos gramos. Muy bien, retomaste el buen camino. Es excelente. Te has esforzado mucho y estoy orgulloso de ti por eso. Así que continuaremos y aprobaré tu cirugía para que te extirpe el linfedema de la pierna. Excelente, muchas gracias. Vamos a programarlo para unas semanas más, pero debemos asegurarnos de que sigas apegada a la dieta, ¿está bien? Sí, doctor. Bueno, Liz, estás muy bien y te informaremos la fecha de la operación y nos veremos entonces. Si necesitas algo más antes de eso, solo comunícamelo. Muy bien. Gracias, doctor. Señorita Liz, su taxi la está esperando. De acuerdo. Muy bien. Tomaré su silla de ruedas, tranquila. ¿Puede? Solo necesito un segundo más. Tómese su tiempo. Estoy justo detrás de usted por si necesita sentarse. Estoy muy emocionada y me siento muy orgullosa de mí por alcanzar mi meta. Espero que, para el próximo mes, esta masa esté fuera de mi cuerpo para siempre y podré caminar mejor que en años. Estoy ansiosa porque llegue ese día. Es el día de mi cirugía para que me quite la masa del linfedema y siento una mezcla de emoción y nervios, aunque creo que estoy más emocionada que nerviosa. Porque esta enorme masa se ha vuelto una carga dolorosa para mí y no quiero tenerla encima otro segundo más de mi vida. Sin importar el costo, estoy agradecida de que la extirpen hoy. Bien, Liz. Te vamos a acomodar un poco. Pero sé que la recuperación no será fácil o rápida porque ya pasé por esto una vez. Pero para mí, esta es una cirugía de finalización, así que estoy ansiosa por despertar y sentir que no tengo ese peso en mi pierna. En cuanto me recupere, sé que implicará un nuevo nivel de libertad para mí y no puedo esperar a vivirlo. Esperaremos unas seis semanas a que se recupere por completo de esto, pero durante ese tiempo la tendré en rehabilitación para que camine a diario. Porque es necesario que no pierda la energía o el nivel de actividad que tiene ahora. Porque si la enviamos a casa, usará el dolor como excusa para no levantarse durante un mes y medio. Y si hace eso, toda la fuerza y energía que acumuló hasta ahora van a desaparecer. Y cuando mejore, estará aún peor de lo que estaba antes de la cirugía. Al dejarla en rehabilitación, evitaremos eso y nos dará la oportunidad de mejorar su movilidad. Y esperamos que luego de todo esto, deje el andador y la silla de ruedas pronto para que se mueva sola y haga todas las cosas que ha querido hacer y que ha estado postergando durante mucho tiempo. Gracias. Gracias.